¡Mijito lindo! ¡Mijito lindo! ¡Mijito lindo! ¡Mijito lindo! ¡Andrés! ¡Mi amor! ¡No te muevas! Voy a llamar a una ambulancia. ¡No te muevas, por favor! ¡Espera! ¡No vuelva a molestarme! ¡Catalina! ¡Catalina! ¡Ven! ¡Ven! ¡No van a afectar! Tranquilo, todo va a estar bien, amor. ¿Qué pasa con la Blanquita Berta? ¡Vamos a perder la hora del ginecólogo! ¡Pedro! ¿Qué pasa? La solterita no está en su pieza. ¿Cómo? Y se llevó toda la ropa, Pedro. Yo creo que la solterita se fue de la casa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Salve! ¡Oye! ¿Cómo que salve? ¡Súper bien! Siempre empezando, majo. Después, cuando te pongas ya a trabajar, podemos arrendar nuestra cosita, luego con un papi. A ver, a ver. ¿Cómo fue eso de que cuando yo me pongo a trabajar? Sí, pues. No pensarás vivir de la plata de tu papi toda la vida, ¿no? Va. ¿Y por qué no? Bueno, ¿por qué no? No, majo, chumito. Si vamos a formar una familia, lo importante es empezar de abajo, con esfuerzo, como mi papi, por ser. A mí no me gusta que me regalen ni una cuestión, oye. Bueno, pero tu papi tiene plata, pues a lo mejor él nos podría ayudar, ¿no? Sí, pero si yo me voy de la casa no nos va a ayudar, ¿eh? ¿Sí? Ay, mi amor. Igual no importa. Lo más importante de este momento es que nosotros nos casemos y tengamos nuestro bebé. ¿Puedo tomarte una foto? Me asustaste. Perdón. ¿Puedo tomarte una foto? Bueno. Hola. Hola. Me llamo Mariko. Yo soy Magdalena Echauer-Renco. Ah, tú eres la hija del... No, soy su viuda. ¿Pasa algo? No, no Pensé que te estaba molestando No, no, para nada Al contrario, estaba pensando en tomarme un café Y como no conozco la zona, no conozco ningún lugar tampoco ¿Tú sabes de algo? Yo conozco un lugar, sí Si quieres te puedo llevar Bueno ¿Sabes una cosa? Te quedas muy bien, amiga Gracias No No conozco al hombre de la foto yo Pucha, yo sabía que me iba a pasar esto a mí Si desde que llegué al cago no me han dejado pasar cosas ¿Cómo? ¿Qué cosas, señorita? Bueno, anoche, por ejemplo Una cosa rara Se comenzó a dar de cabezazo hasta las cuatro de la mañana Contra la puerta del garaje donde yo estaba durmiendo en un taller mecánico Catay, ¿qué cosa? Fue terrible Yo sentía una carrerita y un cabezazo Una carrerita y un cabezazo ¡El camagüeto! ¿El qué? El camagüeto es un ternero con un solo cacho Que cuando deja sus pantanos y se va pa'l mar Arrasa con todo ¡Hijo de Dios mío! ¿Qué usted cree en esas cosas? De que el barcoche se llevó a mi marido, señorita Yo creo en todo ¿Que se lo llevó el qué? El buque de arte El caleuche Un buque fantasma Qué terrible, ¿eh? ¿Ya hace mucho tiempo de eso? Hace mucho ya Una noche el marido mío salió a la mar Y no volvió más Entonces que yo quedé así como a pensionar Un día lo vi así y me hacía señas del barco Lo vi con mis propios ojos Yo lo he hecho tanto de ver Oiga Oiga ¿Y no se habrá llevado mi boxador también? Capaz, pues, señorita Si aquí en Chiloé pasan cosas muy raras Y si a usted la visitó el camagüeto Es capaz que su hombre sea compañero del mío en el barco de arte No, quiero solo ofertarla Voy a estar aquí, tranquilo, amor ¿Estás neta o como le ha? Lo más bien, gracias Oiga La tremenda pinta ¿Está esperando alguien? No, no ¿Y venía mucha gente en el bus? O casa, pues, los gallardos, los barrios, la familia Barriento El flaco Marambio y las hermanas mancillas de Achao ¿Y nadie más? Nadie más, pues ¿Así que eres artista? Sí Eres la primera persona que lo sabe ¿Sí? ¿Por qué tanto misterio, oye? Sería una historia muy larga de explicar ¿Qué haces? Fotografía Pintura Escultura Bailas Una mezcla de todos Interesante Nunca habría pensado encontrarme con un artista en esta isla, la verdad No creas, ¿ah? Hay muchos artistas en esta isla ¿Ah, sí? Me encantaría ver tus cosas Recién estoy pensando en poner un taller Bueno, justo ahora iba a haber un lugar Sí Entrate mío ¿Te gustaría venir? Bueno, claro, si tienes tiempo Cuidado, Ida, que ahí es donde más me duele Ay, ¿quién le manda a meterse en las patas de los caballos, pues? Si esa mujer es terrible Por algo dicen la fiera Nunca me habían pegado tan fuerte Le doy un consejo a Martincito No se meta con ella Espérate nomás No soporto que me traten mal Y después no se quejen Esa mujer me va a tener que darle una disculpa No creo que será de... Sí, me las va a dar Nunca me había topado una tipa tan maleducada ¿Qué estáis haciendo aquí? Hola Disculpa que haya entrado a tu oficina Necesito las planillas Tenemos que aumentar la cantidad de alimento de la jaula 1 Ya lo hice Eso me corresponde hacerlo a mí Catalina Quiero que hablemos Humberto, por favor Quiero que me deis una oportunidad Ese tema ya está cerrado Para mí no Acepté que te quedara ahí Siempre y cuando nos olvidáramos de lo que pasó Para ti es fácil decirlo Esas son las condiciones para que sigáis trabajando aquí Tú decidís Ahora sal de mi oficina que tengo mucho trabajo que hacer Acá al fondo Podríamos poner la cama matrimonial Con todos mis peluches encima Y aquí un sofá Y de pronto una lámpara Y ahí Ahí a mí me encantaría poner uno de esos preciosos leones de mármol que hay en mi casa No sé si te hayan fijado Y le ponía un jacuzzi al lado Y acá le ponía un barcito Con luces de paja Ay, qué maravilla, Domingo También tenemos que empezar de la pieza de los niños ¿Los niños? Sí, pues, ponte tú que ya tenga mellizo, trillizo Dime si no sería rico tener varios al mismo tiempo Son tan ricos, tan chicos Sí, parecen unos muñequitos arrugaditos ¿Hay alguien aquí? ¿Qué maravilla? ¿Qué maravilla? ¿Qué maravilla? ¡Shh! Lo único que me faltaba Es que tu hijo se raptara a mi porotito Perdóneme, Pedro Pero es su niñita la que insiste en ver a Dominguito No, 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 pues, mi reina Mi chiquilla es una señorita Tu hijo es el cargante No, no, no Bueno, yo no vine a pelear contigo, mi reina Sé, pero me parece que ahora más que nunca Tenemos que estar unidos, ¿no es cierto? Tu marido no está Tiene el turno al hospital Justamente ahora que podría estar haciéndote una atención Se le ocurre arrancarse estos cabros ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos dicen nada? Cálmate, Fernanda No debería haber dejado que Andrés trabajara a tanta altura No lo debería haber dejado trabajar sin medidas de seguridad Pues, Fernanda, si para eso existen los cinturones No, el momento, Claudia, por favor Doctora, ¿cómo está Andrés? El golpe fue muy severo, su estado de cuidado ¿Pero qué pasa? Le hicimos una radiografía y descubrimos que Andrés tiene una luxo fractura de columna lumbar Con compromiso en la médula espinal Esto en términos muy sencillos quiere decir lo siguiente Esto quiere decir que cuando se produjo, ¿verdad? El golpe, el traumatismo Los huesos, las vértebras de la columna se desplazaron Y comprimieron la médula Hay que operar de urgencia ¿Qué te parece? ¿Buenito? Es perfecto, en realidad Se pueden hacer muchas cosas aquí ¿Alguna idea? Por ejemplo ¿Quieres que hagáis el morfeo en la jaula, uno y dos? Ya, eso me encargo yo Siempre lo he hecho El Carlos lo va a hacer ahora Quiero que tú hagáis la pauta de alimentación Eso no puede hacer Carlos Lo otro es más complicado Vos no me escuchaste, él lo va a hacer Y no perdamos más tiempo En una hora más estoy por allá Bueno, Fonseca Se va con nosotros, ¿no? Por favor La situación es muy delicada Pero estamos haciendo todo lo posible Quiero verlo Andrés entró en este momento a pabellón En unos minutos más lo vamos a operar Quiero que sepa que estoy aquí Le voy a decir eso, tú no te preocupes Pero doctor Fernanda Ten paciencia, por favor Yo la entiendo, Tomá En su lugar también me sentiría pésima Ya, me voy Ya sabes dónde está mi taller ¿Lo vas a arrendar? Por supuesto que sí Cuando quieras puedes venir ¿Qué crees tú? ¿Voy a volver o no? Sí ¿Y yo? He visto noches de la locura Y he visto noches que perduran ¿Qué está haciendo el marjito con esa gaya? ¿Qué está haciendo? ¿Querés que te lo explique? No hay ya, domingo, no Escucha, qué rabia Vamos a tener que buscar otro lugar donde llegues Oye, pero un lugar que sea grave Porque yo no tengo un pensolante ¿Sabís qué? ¿Qué? Hay alguien que pueda ayudarnos Es más Yo creo que tiene el deber de ayudarnos Oye, gatita ¿Y por qué mejor no volver a tu casa? Ay, no pienso, ¿ok? ¡Catalina! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Exijo una disculpa! ¡Catalina! ¿Y dónde está la enferma? No sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es bien rara esta chica Mejor no te metas ahí con ella al varado, chico No, señorita, sí El problema es que ella no tiene a nadie en el mundo Tenemos que encontrarla y está muy enfermita Busco a mi Romeo, el boxeador, no conoce No estoy acostumbrado a que una mujer vaya a mi casa a pegarme Yo tampoco estoy acostumbrado a que un hombre vaya a molestarme a la mía Menos si no lo he invitado Tú hiciste una minga, todo el mundo sabe dónde vives Entonces le aconsejo que se le olvide, pues ¿Algo más? Estoy esperando mi disculpa Si a usted le sobra el tiempo, a mí no ¿Qué está haciendo, oiga? Yo no me muevo de aquí hasta que no me des una disculpa Entonces prepares a dar un paseo bien largo ¿Tú qué te crees, ah? ¿Y vos? ¿La sandía con más fe, papo? ¿Crees que porquería Chaurren tengo que estar haciéndote reverencia yo? ¿Cómo es posible que una mujer tan linda tenga un carácter tan endemoniado? Cuidadito, me estáis ofendiendo, ah ¡Quiero mi disculpa! ¡No me grití! Ya hace falta otra cosa, ¿sabes? Ojalá no se resfríe, pues aquí el agua viene la ita No tengo buena noticia, Berta ¿Qué pasó? Su veijado tuvo un accidente Lo van a tener que operar ¡Dios mío! Todavía por aquí, ¿dónde es Ernesto? Estoy esperando la alta porque salpé la lancha Pero no veo a un Alan Rescárdenas por ahí ¿Y de cuándo deja botado su negocio? No, no, si dejé a alguien que le eche una mirada Bueno, pase a servirse una empanadita de marisco ¡Tan recién hecha! No, no, gracias Don Rubén Ay, qué bueno que lo encuentro Necesito que me lleven gente a cancho ¿Hasta algo malo, Bertita? Mi hija Tuvo un accidente Y lo tienen en el hospital Pero vamos, vamos, pero pues Cuidado, pues Benita No se vaya a caer, pues me reímos Aquí es donde trabaja su niña, Pedro Pero que espanto, bonito sea ¿Qué pasa? Vengo en son de paz Que no se te levante la pluma, por favor Tenemos un problema feroz, Catalina Su hermana desapareció Sí, se fue Así es, sí Claro, con el ejemplo que vos le dais ¿Qué otras cosas se iba a esperar? No empecemos, chamorro Es que las cosas son así, pues, Catalina Vos te fuiste y ella no quiso ser menos A propósito ¿Cómo hay estado? No cambié el tema, querido Lo mejor es hablar francamente Lo que pasa, Catalina Es que tu hermana está embarazada Sí, pero pero soy el hijo de la Melita Por favor, Pedro No lo digas así, pues Bueno, pero es que es así Pues sin una semillita no hay nada, ¿no? ¿Y qué quieren que haga yo? ¿Que sea la madrina de la guagua? Esto no es tandeo, Catalina Más respeto Yo estoy preocupado por la cabra La culpa de todo esto la tenés tú, chamorro O sea, la cabra se manda el tremendo domingo 7 Y la culpa la tengo yo ¿Tú le hiciste esa famosa promesa a la mamá, o no? Bueno, yo sabré por qué Yo también sé Pero no me voy a hablar de eso La cuestión es que ahora la Blanca Tiene que pagar las consecuencias ¡Esa cabra no se manda! ¡Déjala tranquila, chamorro! ¡Que haga su vida, por Dios! Perdóname que me meta Pero la verdad que yo no creo que sea Este momento de discusiones, no de peleas Sí, sí, sí Melita tiene razón ¿Qué esta cabra que me saca de juicio? Catalina Lo que pasa es que Pedro cree que usted puede ayudarnos, Melita A encontrar a estos niños Son muy jóvenes No tiene sentido que se descapen de la casa Sobre todo con su hermanita embarazada Por eso, ¿no? Te invitaría a pasar, pero No sería muy bien visto Te entiendo perfectamente Me encantó conocerte ¿Cuándo nos vemos de nuevo? De nuevo Ya, ya me tengo que ir Quédate ahí, no te preocupes Puedes confiar en mí, caramba Sí Sí, nos vemos, tranquila Voy pa' allá ¿Dónde está? Le prometí que no te lo iba a decir Mira, ¿qué es esta, Catalina? Pero, Pedro Quedamos en que la Catalina se va a preocupar de todo En cuanto pille a esa cabra Le voy a dar una zurra Tú no vayas a tocar a mi hermana, chamorro Yo soy el padre ¡Me van a respetarme! ¿Cómo se dice? Me van a respetar ¡Píso, me van a respetar! Tú no vayas a intervenir en esto Me lo tenés que prometer ¿Cómo está mi ahijado, mi hijita? En este momento está en pabellón Ay, Dios mío Tranquila, Berta Andrés está en muy buenas manos El doctor Correa lo está operando Ven, siéntate aquí ¿Quieres tomar algo? ¿Un café, un té, alguna cosa? Una lechecita, mi hijita Pero, ¿cómo fue a pasar esta desgracia tan grande? Digo yo ¿Puedo saber el uso Que le va a dar al departamento? ¿Lo quiero para vivir? Sí, disculpe Lo que pasa es que no arrendamos nada Sin conocer los antecedentes de los interesados Así no evitamos problemas, ¿me entiendes? Bueno, ¿qué tipo de antecedentes necesitan? Todo tipo de antecedentes Sobre todo lo que va a hacer con el departamento Te explico Lo que pasa es que el dueño es una persona muy influyente Y nos pone mucho hincapié en eso Se puede saber quién es el dueño Seguramente usted lo conoce Es una persona muy influyente Y que tiene muchos inmuebles en esta zona Se llama Pedro Chamorro ¿Cómo se me fue a caer al agua, Martincito? Fue un accidente, Aida Ojalá que no se me refríe Estoy en una reunión con el abogado Con permiso Aquí tiene el estudio financiero que nos pidió, señor Echaurin Antes que nada me gustaría saber Algo sobre el financiamiento del proyecto de restauración de la iglesia Los restauradores no han recibido nada este último mes Y nadie le ha dado una explicación Vamos por partes Esta es la situación general de la empresa Podría explicarme usted estos papeles Yo no estoy acostumbrado La verdad No hay mucho que decir ¿Por qué? ¿Algún problema? Tengo malas noticias que darles, señor Echaurin Ay, Catita, mi papi, ¿sabes dónde estoy? Escucha, Catito, tenés que ayudarme, porfa No debería haberte venido a meter acá Blanca, vámonos mejor ya Si tenés razón, Domingo Disculpa, Catita, no quería molestarte No tengo tiempo para jugar contigo Vamos a conversar Tú espéranos aquí Oye, Catita, no me retiréis Sabés que ando súper sensible Tómese esto, Martincito No estoy enfermo, Aida No quiero verlo tosiendo como cuando era niño Ay, le pagamos un café ¿No va a almorzar? No, gracias ¿Usted no come nunca? ¿O será que come afuera? Ya le dije Un café Y más de esa carina, no se olvide ¿Y tú cambias esa cara, hombre? ¿Qué te pasa? La empresa está quebrada, Magdalena ¿Qué? No 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 Magdalena, espera, espera No me tratís como si fuera una cabra chica No, claro que no haría una cabra chica Estás esperando un hijo, ¿cierto? Pero me voy a casar con el Chumito, Cata ¿Y por eso querís tener un hijo para casarte? ¿Sí que tiene de malo? ¿Vos creés que casarse y tener un hijo es un trámite como cualquier otro? Yo no entiendo por qué ni mi papi ni tú lo entiendes Yo toda mi vida he querido casarme Pero dame razones de peso, Pangelito Por Dios, razones de peso Concéntrate ¿Por qué querés casarte? A ver, ¿por qué quería hacerlo? A mí me gusta, Domingo Eso no basta Estoy esperando un bebé suyo, ¿cachar? Eso tampoco basta ¿Cómo? Angelito Entiéndeme una cosa No puede ser que queráis casarte Y de la noche a la mañana Usís como excusa que estáis esperando un hijo Es que tú no entendís por qué eres solterona, Pocata Bueno, tú siempre has estado en contra del matrimonio, ¿sí o no? Que yo no quiera casarme no quiere decir que yo esté en contra del matrimonio Entiéndeme eso Todo el mundo puede casarse si quiere Yo no lo voy a hacer porque no quiero Punto, no quiero Bueno, al entender eso a mi papi, entonces Blanquita, el matrimonio es algo muy serio ¿Cómo no entendí eso? Ya me siento tan mal Ya, tranquila, si todo va a salir bien, no te preocupes ¿Quería un té? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, dime que es una broma, Martín, por favor Dime que es una broma Martín, tranquilízate ¿Cómo quieres que me tranquilice, por la mierda? Me acabas de decir que estamos en la ruina Y me pides que me tranquilices Martincito ¿Quieres que llame al doctor? ¡No! Tu papá me engañó Me engañó ese viejo asqueroso Yo pensé que estabas con él por amor Por supuesto que lo amaba a Martín Por supuesto Pero el dinero también ayuda a la felicidad Eso no lo puedes negar Sí, por supuesto que lo puedo negar Me parece una ridiculez Claro, porque a ti nunca te faltó nada ¿Cómo pude dejar que me engañaran así? ¡Dios mío! Mi padre jamás engañó a nadie Martín, Martín Lo que pasa es que la empresa estaba en la ruina Y él no quiso aceptarlo El abogado se lo dijo Tiene que reducir gastos y nunca... ¡Me engañó! ¡Me engañó! Hizo que me casara con él Y me casé enamorada, por supuesto ¿Y qué me dejó? Le di todo, todo ¿Y qué me dejó? ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago? Si algo malo le pasa a Andrés Yo me muero, Berta Tranquila, mi chica Ay, me siento tan culpable Pero si a cualquiera le podría haber pasado A lo mejor si yo no hubiera insistido tanto En que termináramos luego la casa Esto no habría pasado Mira, las cosas siempre pasan por algo Tenemos tantos planes juntos Y eso es lo importante Pues si tienen toda una vía por delante No te podía echar a morir por tan poco Tenís que tener paciencia Y sobre todo, mucha fe Vaya a ver cómo todo va a salir bien Usted debería estar en el hospital Mal que mal, Andrés Cárdenas es el patrón de su embarcación Eso En vez de estar tomando tan temprano Usted no sabe nada por lo que yo estoy pasando Así que cachadita nomás Pobre Andrés Tan entusiasmado que estaba construyendo la casita Y le viene a pasar esta fatalidad Ojalá que no haya sido nada grave Dios le oiga, Narciso Nunca, nunca más en la vía Ya vuelvo a creer en nadie Ojalá, Narciso Déme otra tacita de este frío, por favor No falta más, don Eléctrico Pa' mí que este caballero anda chupando de puro despechado nomás Primera vez que no está en la lancha contando los pasajeros Ay, hablando de desgracia Llegó la desgracia con pata Uy, andamos con el albado chico En una diligencia Pa' que sepa Si no lo saca la chistón Señora Se nos perdió una persona Sí No me digas ¿Cómo alguien de aquí del pueblo? No, no, no Esa su herina Ay, esa flacuchenta que viene del norte Sí, sí ¿Cómo fue que dijo? Yo creo que se llama Rosita porque la conocí en la iglesia Sí El problema es que ahora anda muy enferma Yo la dejé ahí en el taller para ir a casa una minta Cuando el vio ya no está Pero ¿Cómo cuando el chico dónde está? Ay, Martín, discúlpame Me descontrolé, no sé lo que me pasó La primera vez que me pasa algo así Es que me pilló muy de sorpresa la noticia No te preocupes Ay, pobre Joaquín ¿Cómo habrá estado de mal sabiendo que la empresa estaba quebrada? ¿Por qué no me lo dijo? Yo por algo me casé con él Para apoyarlo, para estar con él en las buenas y en las malas Seguramente lo hizo para no preocuparte Él hacía siempre lo mismo con las personas que quería Nunca dejó que los problemas de la empresa nos afectaran ni a mí ni a la mamá Chico hizo lo mismo Pobrecito Ay, ya tráigame un whisky, por favor, necesito algo más fuerte Pedí un nuevo informe Me interesa saber qué va a pasar con la restauración de la iglesia Te veo bien interesado en eso Bueno, si la voluntad de mi padre era financiar ese proyecto A mí me gustaría seguir haciéndolo Ahora claro, si no se puede hacer, no se hace y punto Por aquí también anduvo haciendo preguntas a señorita Sí, en el transbordador también Parece que andaba buscando un boxeador Yo creo que está media loquita ¡Loca! ¡Tara tu madre, digo yo! ¡Más respeto con su mayoría, honesto! Perdón, señora Mirta, es que me preocupa mucho esto No era por ofenderle a usted La verdad es duele, pues ¡Cállese usted, señora! Oiga, don Ernesto, ¿usted conocía a la señorita esa? Sí, sí Esto yo sabía que andaba buscando un caballero ¿Y por qué la dejaste? Solo se sabía que estaba enfermo, oye Bueno, pero no pensé que se iba a ir, vos Bueno, pero lo menos malo es que hagas una carta ¡Ay! Sí, pasa la carta, mami Miren, ya, ya Aquí, miren, miren Aquí Le alaba todo, pudo el Ernesto No, yo no pudo el Ernesto Léalo a usted mejor Ya, pase para acá Tuve la ilusión de encontrar el amor en Chiloé Pero parece que de nuevo me engañaron Si la desgracia es lo que me tocó en la vida Quien es una para torcerle la mano al destino Rosita ¿Rosita? ¿Dónde está Rosita? ¡Oiga, Rosita! ¡Rosita! Oye, dime una cosa ¿Cuándo vamos a leer el testamento? Porque el testamento hay No, no hay ¿Cómo? Bueno, tú sabes muy bien cómo murió mi padre Por decirlo de alguna manera, en forma bastante repentina Sí, no me lo recuerde Entonces no alcanzó a hacer ningún testamento Claro ¿Y eso qué significa? Aunque hubiera testamento, la sucesión deba hacerse cargo de las deudas O renunciar a ellas O sea, lo que a ti o a mí nos puede corresponder por ley En este momento está virtualmente en manos de los acreedores No entiendo nada, tampoco quiero entender Para ser más claro, sí Si tú aceptas lo que te corresponde Aceptas las deudas Si renuncias a lo que te corresponde Renuncias también a las deudas y a todo Pero tranquila, no tienes por qué dar una respuesta en este momento Tómate tu tiempo, piénsalo Ay, qué hice mal con mis hijas, digo yo Las dos me salían o torcían Prométeme que me vaya a ayudar a encontrarle novio a la Catalina Bueno, prométemelo Voy a hacer todo lo posible Pero usted sabe una cosa Usted puede pasar quejándose y quejándose Míreme a mí Tengo los mismos problemas que usted y como estoy Bueno Regió Eso es lo que me gusta en usted, mi hijita Su... Su carácter firme Sabe una cosa, usted tiene que aprender, Pedro Tiene que aprender A ser menos extrovertido Es muy bonito que sea espontáneo, ¿me entiendes? Pero de aquí a que se le note hasta que lo que comió Pues hay una diferencia, ¿me entendió? Si es que... ¿Quién iba a pensar que yo iba a conocer a una mujer tan... Tan fina, tan... Tan educada, tan... Tan culturizada Usted, oiga, usted va a sentirme como una rota desvergonzada Dígame, ¿quiere que le haga una tensión? A la cuidad que puede venir alguien Pero si no hay nadie, si la Berta se mandó a cambiar y ni me avisó siquiera Pobre Dios, que lo tome un poco en cuenta en su casa usted, pobre Pedro, ¿no? Dígame, ¿por qué no nos metimos acá dos juntitos en el diacusis? Ay, qué me hace sentirme tan... ¿Cómo lo hago sentir? Dígame, dígame Tan... Usted sabe, usted sabe A ver, entonces ¿Qué estamos esperando, no? Arriba Perdiémonos un relax Disculpen Oiga, Julio ¿Usted está seguro que esa dama venía del norte? Si le estoy diciendo, por don Ernesto Oiga, ¿por qué tanto interés, don Ernesto? Por el ser humano, el interés, pues, digo yo Oiga, ¿y no será que la señora Rosita hablando o buscando a usted? Cállate, chiquillo, chérito ¡Perdoso! ¿Me diste falta respeto con sus mayores? Oiga Señor ¿No habrás visto por ahí una dama, una tal Rosa Espejo? No, no la he visto Que la Merita se le siente un poco mal ¿Sabes qué? A veces que me subió un poco la... O mucho mejor dicho, la presión Ah, sí, sí, sí Yo la voy a acompañar a su casa No, 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 por Dios, Pedro No se preocupe Si puedo perfectamente bien manejar mi auto ¿Estáis segura? Sí, perfectamente Que le vaya bien Yo te acompaño al auto Y digo, negrito Espérame, porque tengo que hablar contigo Ay, buenas ¿Sabe que yo quería saber si le podía hacer una consultita Acerca de que yo ando buscando un caballero Que antes era un boxeador? ¿El boxeador? Sí ¿Romeo se llama el caballero? ¿Romeo? 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 Bueno, si necesito un hombre Estamos para servirla Lo que pasa es que este caballero Me mandó a llamar a mí de Antofagat Cuidado, señorita, cuidado Si es por lo de la señora Amelia No se preocupe No tiene que darme ninguna explicación No me gusta meterme en la vida privada de nadie Ese es mi negrito Tenía que salir a vino Ven para darte un abrazo Ay, negrito Oye, de tus dos hermanas No se hace una Yo no sé ¿Cómo la Blanquita fue a salir con ese domingo 7? A ver, yo creo que usted debería dejar que la Blanquita se case La que tiene que casarse es la yegua de la Catalina Pero por ahora no hay ningún candidato Bueno, pero no es de eso que quería hablarte, no Te tengo una sorpresa ¿Una sorpresa? Sí Esto ¿Y esto qué es? Esto son un contrato Y aquí está toda la empresa entera ¿Un contrato? Sí, pues un contrato Se supone que un abogado tiene que saber de esto, ¿no? Bueno, lo que te estoy ofreciendo Es que te hagáis cargo De la parte legal de la Salmonera ¿Qué pasó? Sí, hay una señorita Que veo que se llama Rosita ¿Y yo? Anden a buscar su Romeo No, pues, hay permiso Déjame pasar ¡Uy, con esto! Cuidándose a cada uno Y usted también, juezú Por Dios ¡Rosita! No sé quién hay parado Vayan a buscar ayuda ¿No ven que es mi futura esposa La que está allá abajo? ¿Qué? Lo que pasa es que yo no pensaba Quedarme mucho más tiempo Acá en Siloe, papá No es Justamente por eso Te lo estoy ofreciendo Para que te quedes Se lo agradezco Oye, y dice Ya, ¿sabes qué? Te ofrezco un departamento Que compré en el pueblo Para que tengáis un lugar Donde lleváis a tus minitas ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien, papá Sí, porque prefiero Que el departamento Que es en manos de mi hijo Abogado Y no tener que rendárselo A cualquiera Justamente hoy El corredor me dijo Que un pintor Había llevado por el departamento ¿Qué te parece? ¿Ah, sí? Sí Bueno, ¿y usted qué le dijo? Que no, por favor Por esto, pues Prefiero quemar el departamento Antes que rendárselo A un artista Son todos tan raros Papá, yo no sé Si debería aceptar esto ¿Cómo el departamento? No, el departamento También Pero es Y la empresa y todo Bueno, no Así Talopo, mijito ¿Y sabés que más? Por el trabajo No te preocupes Podría empezar Qué sé yo En un mes más ¿Ah? ¿Qué te parece? Vivito Doctor ¿Cómo está Andrés? Díganos Cómo salió la operación Yo no quiero que se alarmen Pero La intervención Resultó un poco más complicada De lo que esperábamos Hicimos una estabilización De la columna lumbar Hay daño en la médula ¡Chist! Bonito, ¿eh? Ay, Cata Oye ¿Dónde vamos a dormir? ¿Quién? ¿Cómo quién? ¿El Chumito y yo? El Chumito se va para su casa Y mientras más luego se vaya mejor Después te puedes perder Ay, Cata El Chumito es mi color Este no es un hotel Además viniste aquí para que conversáramos Hice lo que íbamos a hacer El Chumito se la da en pluma ¿Me escuchaste? Sí Sí Chao Chao Que te vaya bien ¿Qué le va a pasar? No lo sabemos con certeza Médicamente hemos hecho Todo lo que está a nuestro alcance Para estabilizarlo Pero el resultado es incierto ¿Y eso qué significa? Que hay que esperar Y ver cómo evoluciona ¿Puedo verlo? Usted me lo prometió Está bien Pero solo un minuto Tiene la puerta Tiene la puerta Rosita Rosita, me escucha Le voy a montar un poquito Fuerte en el botón Si quiere escucharla Rosita Me escucha ¿Qué? Soy yo Aquí estoy Me llama Rosita Espejo ¡Es la Rosita Espejo! Llegó el día que habíamos cortado Oiga No me mintió nada Voy a bajar ¡No! 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 Rosita Oiga ¿Se encuentra bien? Cambio ¿Quién es usted? Cambio Eh ¿Lizana? ¿Es Ernesto Lizana? ¿Su Romeo? ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Oiga! ¿Sabe que yo lo andaba buscando usted? ¡Por eso me caí al otro! Y se hacía leso el caballero Todos los hombres son igual ¡¿Qué pasa?! ¡Parte! ¡Me cayó la gente! ¡Muyo! 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 Cuando las cosas del todo no van bien Mi amor, ¿me escuchas? Mi amor, yo sé que me estás escuchando Vas a estar bien Todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer juntos Y yo siempre voy a estar a tu lado, hombre Siento Y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro, gano la batalla La mataste, desgraciado No, no, no ¡La mataste, desgraciado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo Está bien, está bien Está bien Rosita Diga algo, por favor Estoy bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo que bajar No, no, no Ahí abajo Y eso que apenas la conoce Eso sí que son hombres Pues no como otros No puedo dejar que la Rosita esté aquí allá abajo Tengo que bajar No, pero tranquilo Ya sé ¿Se me ocurrió algo? Espéreme aquí Espérenme aquí No Es muy idea, Rosita Y esa tranquilita No es muy idea Tranquila, mi verdita Tranquilita Mi hija Justaba tan ilusionado Construyéndose su casita Ya todo va a salir bien Dios te oiga, Pochito Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? Yo habría ido al hospital Sí te llamé Pero no estaba ¿Y la Blanquita? ¿Supiste dónde estaba? No, no, no ¿No quieren decirme dónde está? Pero, ¿cómo es posible? Dios mío Bueno, la Catalina Está entregada de ella Y... Y bueno No, no, no te preocupes Pero, amor Oye, mi Pochipoche Sí ¿Por qué no dejás Que la solterita se case? Ella está enamorada De ese cabro Y parece que Ese chiquito también Está enamorada de ella No, y ella No se va a casar Antes que la Catalina Por Dios El hombre bruto Dios mío Y la guaguita Que está esperando ¿Ah? ¿Querés que nazca sin padre? Ya vamos a tener tiempo Para hablar de eso En la vida Todo tiene solución Mi perrita ¿Mmm? Todo Recién me enteré Lo siento mucho ¿Cómo está él? No se sabe nada todavía Pero entiendo ¿Por qué se demoran tanto En decirnos lo que tienen? El doctor dijo Que era necesario Hacer una junta médica Para hacer el diagnóstico Sí, pero Tengo la impresión De que no me quieren Decir la verdad No te preocupes tanto Fernanda El Andrés es fuerte Yo estoy seguro Que en unos días Va a estar trabajando de nuevo Ojalá Bueno Nosotros vamos a ir a comprar Ya no hay nada Para cocinar Te paso plata No, no, por favor No te preocupes Chao ¿Te molesta Si me quedo un rato contigo? No Yo no puedo entender Que hayas intentado Hacer esa estupidez Domingo, por Dios Pero lo hizo Raptó a la niñita chamorro Te estuve llamando Todo el día por teléfono A ti Su celular estaba apagado No pretenderás Que lo tengas encendido Ahí en el pabellón Pero en todo caso Yo también te llamé Y no pude comunicarme contigo Y hasta donde yo sé Tú no estabas en ninguna operación Pancho Estaba acompañando a Pedro Estaba destruido Domingo Vamos a tener que conversar seriamente Pero si ustedes no me cachan ¿Cómo? ¿Cómo es eso de me cachan? ¿De dónde saco esta rotería? ¿Qué manera de hablar? Que no me cachan Pues si son muy viejos Pancho, di algo, por favor Sin insolencia, Domingo Pero papá Si ustedes mismos me dijeron Que me tuvieron cuando ya eran grandes Ya, pues Es que tu mamá tenía un problema ¿Yo? No me tinís Le dijo el certero a la olla Tú voy a hacerte el problema Te hagan todo Ya, ya, ya Ya, si da lo mismo Mire, mi chico No da lo mismo Yo encuentro que es una locura Que a su edad Usted intenté casarse Una locura ¿En serio piensa eso, mamá? ¿Qué quiere que le diga? No hace ninguna gracia Que mis hijos se emparenten Con la familia Chamorro, pues Amelia, por favor Pues sí, sí Así, pues Gente de otra clase, pues Lo siento mucho Lo siento en el alma Pero es la verdad No, no le creo, mamá Pero si estés íntima De ese viejo ¿De eso? Yo soy una conocida De Pedro Chamorro No quiere decir Que ande gritando Las ganas De ser su consuegra ¿Me entiendes? Bueno, va a tener que Resignarse nomás Porque no creo Que me libre De este matrimonio Domingo Es tu deber Asumir tu responsabilidad Yo no estoy De acuerdo En que se casen No Por Dios, Pancho No va a ser la primera Madre soltera En la humanidad Adán y Eva No estaban casados Y todavía más En Estocolmo Hay una estatua preciosa La madre soltera Mire Que usted cumpla Con sus responsabilidades Lo puede hacer Y está bien que lo haga Pero de ahí A casarse Hay un trecho Demasiado grande Oye, Julio ¿Cómo la vamos a acercarla Con esta cuestión? No, no, no Yo voy a bajar ¡No! 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 Tranquilo, Ernesto ¿No es que todo esto Se puede derrumbar? Déjeme a mí nomás Estoy diciendo Tranquilo, Ernesto Si ya la van a sacar Pero yo creo que la saquen Viva, pues Viva, pues Viva ¿Qué pasa? Julio, papá ¿Qué pasa? Rosita 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 Está bien, oiga Cambio Está bien Pero tengo un poco de frío Bien Bien De frío ¿Está bien? De frío Allá va Oiga, dos accidentes El mismo día Bracelito Al menos la señorita Parece que está bien En cambio La Andrés Cárdenas Escúcheme, Rosita Aquí le mando unos guantes Para que se los ponga Ven Apriétese bien Al cable nomás Ahora la vamos a subir Ya Cuidado No se acerquen mucho Tranquilita, tranquilita Ahí vamos a empezar Ya Oiga, pero ¿Quién es? ¿Quién es la guitarra? Parece que la novia Es su papá, Carlito Ya Se le soltó la lengua Le llora Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí Ay, ahí viene Oh, qué pasada ¿Qué pasada? No, no, no No, no, no ¡Papá, no! No, no, no 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 ¿Quieres más café? No, gracias. Ya me voy. ¿Tú seguramente quieres descansar? Sí. Gracias por venir. Fernanda, yo quiero que cuentes conmigo para lo que sea. Y ten confianza, todo va a salir bien. Me siento tan mal sin Andrés. Llevas mucho tiempo juntos. Más de un año. Tranquila. Magdalena, ¿estás bien? Joaquín... Echale pimienta ahora. Ya. ¿Harta? No, 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 poquita, poquita. Ya, ahora la sal. Ya. Poquita también, ¿sí? Sí. Eso. ¡Mmm! ¡Qué huele bien! ¿Y quién te enseñó a hacer este guiso tan sabroso? La mamá. Ah. Oye. ¿Cómo era mi mami? Era una mujer muy linda. Muy dulce. ¿Como tú? No, si no me lo querí, podí ser una mujer mamá. Sí, sí, ¿verdad? Por eso yo no me explico por qué te cuesta tanto encontrar un hombre que te quiera. Las cosas no siempre son como uno quiere. Pero tú no que has tenido una relación tan seria como para pensar eso. Bueno, no es necesario. Yo veo lo que pasa con los demás y ya es suficiente. ¿Y cómo se llevaba mi papi con mi mami? Bien. Normal, como cualquier pared. Ay, que debe ser lindo vivir con la persona que una... Pensar en el futuro, quererse siempre, mirar tus hijos. Estar junto a la buena y la mala. Ya, ayúdame a despejar aquí mejor para que comamos de una vez. Martín. Martín, disculpa. No, no, no te preocupes. No sé, no sé lo que me pasó. Fue, fue... Qué cosa más rara. Estaba durmiendo, te escuché llegar, escuché tu voz y creí que era Joaquín. ¿Me podés creer? Magdalena, ¿qué pretendes? ¿Qué? ¿Qué estás tratando de hacer? Nada, por favor. ¿No te parece un poquito retorcido todo esto? ¿Qué? Lo del beso. Ya te expliqué, fue un error. No intentes nada conmigo. ¿Qué me estás hablando, por favor? Tú eres una mujer muy linda y quizás en otras circunstancias yo estaría feliz que estuvieras en mi casa. Martín, te voy a pedir que no me malinterprete. Estoy hablando en serio, Magdalena. No pierdas tu tiempo conmigo. ¿Ves? Lo sabía. Hay una mujer, ¿verdad? Sí. Hay una mujer. Buenas noches. ¿Por qué me dijo nada, mamá? Explicaciones no tengo por qué darte, que yo soy tu padre. Ah, chita, linda la cuestión, ¿ah? ¿Acaso no vivimos juntos? ¿Qué diría usted si yo de un día para otro traigo una novia a vivir a la casa y sin conocerla más encima? ¡Date callado, Chalo! Que ella de ti no sabe nada. ¿Cómo? ¿No le dijo que tenía un hijo? Oiga, estoy toda cochina. Pucha cae, qué vergüenza. No se preocupe, Rosita. Es que yo me había puesto este traje especial para cuando nos encontráramos, ¿ves? Mire que he venido a pasar este traje de hoste, oiga. Este... Este es el Chalo. Este... El Carlos. Este es mi hijo. ¿Su hijo? Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Usted no me había dicho nada que tenía un hijo? Esto que yo tenía miedo que usted se arrepintiese. Bueno... Abreguese, Rosita, mire que... Yo no quiero nada que usted se llegue afirmándola. Gracias. A mí me gustan a todos los niños, pero más chiquititos, eso sí. ¿Sabe que yo tengo unos sobrinos que son de su edad? Yo voy a salir a dar una vuelta. Sí. Uy, hija. Yo tengo que ir al taller del joven Alvarado a buscarme cositas que las dejé todas ahí. No, Rosita, que ya muy tarde, ya. Bueno, entonces fui mañana. Claro. Es que con toda la trispulca que se armó no pude ni siquiera darle las gracias y me olvidó. Ya, Chalo, anda. Y averigua qué pasó con ese chico Cárdenas que quiero saber cuándo vuelva a trabajar. No les cuente los días, oiga. Mientras se recupera, el mismo Lucho lo puede reemplazar. Ya, 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 váyase y nos vuelvan muy tarde. Bueno, yo me voy a dar una bañadita. Con toda la tierra que tengo me voy a tener que dar una ducha de una hora más o menos. ¿Una hora? ¿Por qué tal barcar la ducha, digo yo? Con orgullo y humildad. ¿Qué pasa? No, nada. Como que nada, estás llorando. Estás preocupada por Andrés. Me da pena. También me da pena la Fernanda. Ya, mi amor, ya. Es que Tomás y la Fernanda mueren, he hecho caso a este accidente, se habría evitado, ¿entendí? Le dije tantas veces que usarán cinturones de seguridad para trabajar. Lo que tenemos que hacer ahora es estar al lado de la Fernanda y de Andrés. Vienen momentos muy duros. Sí. ¿Sabes lo que me dijo la Fernanda? No. Que es muy importante tenerte a su lado. Que eres su mejor amiga. No. 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 Ay, que está oscuro aquí. No veo casi nada, oiga. Es que... la luz del candil es mejor para romanciar. ¿Sabe? Yo quería hacerle una pregunta a usted. Que, ¿dónde voy a dormir yo? Bueno, tú... en mi dormitorio, pues yo... yo tengo una cama grande. ¿Sabe que... a mí me gustaría decir una cosita, mire? ¿Cómo le dijera? Mire... A mí... a mí me gustaría que hiciéramos las cosas como Dios manda, ¿ves? No sé si me entiende. Ah, claro, claro. Yo... Entonces usted duerme en mi dormitorio y yo, bueno... me la arreglo aquí en la sala. Ah, mire. Yo sabía que usted era buena persona. ¿Sabe qué se le nota en la foto? Sí. Oiga, ¿por qué está tan cambiado usted? Ah, debe ser porque me dejé grisar el cabello. ¿Es chicha? Sí, claro, de la zona. La... yo la había comprado para... para celebrar cuando usted llegara. Ya, pues. Siéntese. Muchas gracias. Salupo. Salupo. A ver si con esto se me pasa las tercianas un poquito. Saluda. Oiga. Usted tiene algo de comer. ¿Para comer? Es que sabe que no me ha servido nada en todo el día. Está en puerta de hambre, oiga. Bueno, yo lo voy a prepararle una cosita a vos, pero... No te asombre si te... En esta casa no comimos nada de noche. ¿No ve qué hace mal para el estómago? Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Tengo tanto miedo, Claudia. ¿Miedo de qué? No sé, de lo que pueda pasar. Ya, no piensen en eso. Andrés se va a recuperar y ustedes van a terminar esa casa y van a ser muy felices juntos, Fernanda. Eso es lo que me da miedo. Que esto no termine como en los cuentos. Oye. Tú siempre nos pidas a nosotros que seamos positivos. Ahora Andrés necesita buenas vibras. Tienes razón. Ya, acuéstate. Tú tienes que descansar. Ay, no sé si pueda dormir. ¿Quieres que me quede contigo? Estás loca. Tomás me mata, ¿no? Ya. Bueno, hasta mañana entonces. Oye, duerme. Oye, compadre, ¿tú crees que alcancemos a subir en ese? Sí. Pero mira todos los vehículos, pues yo estoy cachando que no, ¿eh? Oye, de más, viejito. Hoy nos queda algo de plata porque podríamos comprar algo. Mientras tanto, porque estoy muerto de hambre. A ver, a ver, a ver. Ah, estamos mal, compadre. Nos queda quina y eso es todo nuestro capital. Tú sabes que el resto de la plata es para pagar el transbordador y esa no se toca. Pero podríamos comprar una tortillita por mientras y la comemos a media. De más, pues compadre. Señora. Cote, cote, cote. Cote, cacha. Hola, bebé, amiga. Hola. 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 Vaya a cruzar a Chiloé. Sí, pues. ¿Y andáis mochileando solas? Sí. Oye, podría atravesar con usted. O sea, puede chilo mochilear con alguien. Vale, pues si espacio tenemos de más o no. Péste, pote, mochila. ¿Cómo te llamas ahí? Pascual, amigo. Este es el Nacho y yo soy el cote. Oye, yo tengo frutas, por siquiera. Ah, bacán. ¿Eres vegetariana? No, nada. Lo que pasa es que es más barato. Y lo vas sano. Lo que yo, compadre, ladro por un asadito. Ojalá que tu hermano se raje con un corderito ahí en Dalcaue, amor. ¿Tenéis arreglación, amor? Sí, mi hermano está restaurando en iglesia. Ya, compadre, nos toca. Vamos. Y sé que estoy mejor que cuando estabas tú Mejor que antes, mejor sin ti con más de todo y nada de ti Tan viva como las notas... ¿Y las dositas, oiga? Señorita, Chalo, señorita. Bueno, ¿dónde estaban? Va a buscar sus cosas donde los mecánicos. O sea que es verdad que se ha quedado a vivir aquí. Sí, sí, ¿cómo no? ¿No te dije que pensábamos formalizar nuestra situación? No, no, caballero. Hay hartas cosas que usted no me dice nada. ¿Cómo es la historia de que usted fue boxeador? Después te cuento que ahora estoy muy apurado. Sí, pues ese es el problema. Que nunca me cuenta nada. Nunca sé lo que pasa en esta casa. Pero, Chalo, ¿tengo que ir a verlo de Cárdenas? ¿O usted quiere que la lancha se maneje sola? A mí, ¿qué es pura la laga de ese cabro que no quiere venir a trabajar? Y después lo único que pierda aquí soy yo. Ojalá que ahora que trajo a vivir a una novia a la casa no sea tan chicatero con la comida, vos. Chiquillo, chavidoso. ¿El que acuerda siempre tiene, pum? Sí, sí. Permiso. ¡Misita! ¡Qué buena tenerte por aquí! ¿No venga y ya se borró el caballero? No, pues sí lo vengo recién conociendo. Vengo a buscar mis cositas, Julio. Bueno, espero que... que no se arrepienta después. Usted no sabe cómo es, Fonendé. Él se aporta de lo más bien conmigo. Sí, Fon. El problema es que usted no lo conoce todavía. Yo lo conozco re bien. Si hubiese sabido que él era su Romeo, yo no la dejo a salir de acá, pero por ningún motivo. Bueno, me da mis cosas, por favor. Oiga. ¿Y nos vamos a volver a ver? Sí, pues si este pueblo es bien chico. Lo más seguro es que nos topemos por ahí. Pero nos topemos por ahí, cierto. Oiga, pero... usted tiene que recordarse que esta es su casa. Cuando quiera, oye, se viene para acá. Muchas gracias, Julio. Bueno. A ver, ¿te apetezco, Fon? Un momento, les voy a escuchar. Bueno. Gracias y... quería decirle que usted ha sido muy bueno conmigo, Julio. ¿Eh? Un pleno en el camino de otro amor Y pensaba que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras se le olvidaba Suba para allá arriba a tomar aire puro, Cati Alejandra. Allá, mira. Ya, no le roguéis más Siento que ahora está con toda la maña. Subamos los dos, ¿no? ¿Dónde está la gente? Entonces, vamos. Díselo que hay, no, mi hija. ¡Va a callar, mi hija! ¡Vete, sí! ¡Ay! ¡Me da una forma de poner pecar y puro! ¡Fue lo mejor que me pasó en la vida! ¡Hizo el destino el azar! ¡Que se acabara ese mismo día! ¡Y en una noche de alcohol! ¡Es un tatuaje de tus pupilas! ¡Y el whisky! ¡Es mi ilusión volver a verte! ¡Sigo esperando esa suerte! ¡Está con vos! ¡Un caso! ¡Un caso! ¡Un caso! ¡Un caso! ¡No! ¡No nos puede hacer peor! ¡Ya! ¡Listo! Ya te voy a llamar para hacerte los exámenes. ¡Uy! ¡Mira, cantita, qué linda te ve! ¡Uy! ¡Así igualito voy a estar ya un tiempo más! ¡Señerita Blanca Chamorro! ¡Seré tuya! ¡Ya! ¡Usted irá, don Pedro! No porque haya pasado lo que pasó con la Catalina voy a dejar de confiar en usted, Fonseca. Quiero que me haga una diligencia. ¿De qué se trata? Necesito que me reparta estos sobres en el pueblo. Son para los arrendatarios que ayudaron a la Catalina en la minga. Y después quiero que me cuente qué cara pusieron esos traidores. Pedro Chamorro no se ríe nadie. ¡La huella en cara! ¡La, la, 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 la! ¡Ey! ¡Ahí viene! ¡Qué malo, qué chavito! ¡Ya huevo! ¡Ahí viene la pollita! ¡Bienvenida, güey! ¡Usted visita adelante! ¡Siente ahí! ¡Adelante! ¡Bienvenida, güey! Para bailar leyes en el vino. ¡Bienvenida, güey! ¡Bienvenida, güey! ¡Bienvenida, güey! ¡Listo, no vamos, jefe! ¡Bienvenida, güey! ¡Sí, somos nosotros! ¡Sí, somos nosotros! ¡Atrácanme, muertos de la risa! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Cuidado con la cruzada! ¡De esa saliva! ¡Vamos! Hoy ya estamos súper apretados. Si hay que apretarse, lo apretamos un poquito nomás por preciosura. Y si no queriste con tu familia, te aclará y otro colectivo y te hay sola nomás. Ya, ya, par, par. Ustedes me obligaron a venir así que no me juzguen, vaya. Ya no te pongáis pesada, Katia Alejandra, subeteo. Ay, para, no me digáis Katia Orjandra, DJ Katia me llamo. Ya, alto, vamos. ¿Qué? ¿No subió la rienda? Ustedes se lo buscaron. No deberían haber colaborado en el traslado de la casa. Oye, ¿vosotros podemos hacer lo que se nos dé la gana, señorita? ¿Qué se cree ese viejo de invergüente? Pero, me extraña, me extraña Fonseca. Usted prestándose para estas cosas después de todo lo que le hicieron. ¿Ah, sí? Yo solo cumplo mi deber. Don Pedro es mi patrón y me encargó que le entregara esto. ¿Ah, sí? ¿Y de dónde vamos a sacar plata para pagarle, oiga? La gente está comprando cada vez menos chalecos. Ese no es problema mío. Pero esto es una injusticia, pues. Vamos a tener que hacer algo, cabrón. Escucha, señor, yo no pretendo pagar ni un peso más. Tengo gasto caro que me sale la rienda del taller. Ustedes sabrán. Porque sí que tienen plazos hasta fin de mes para regularizar su situación. Si no, van a tener que dejar los locales. ¡Ah! ¡Mira lo que hace por su vención! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Paguetá importante compadre! ¡Shamorro! ¡Tanto tiempo, guate sandía! ¿Vinme? Debe ser entretenido ser enfermera, ¿eh? Sí, se trabaja muchísimo, eso sí. ¿Y es bueno el sueldo? Pésimo. ¡Ay, qué lata debe ser trabajar por tan poca plata! Te voy a hacer una proposición. ¿Te gustaría ganar una buena cantidad de enero extra? Es súper fácil. ¿Te gustaría? ¡Ya, vos guata! ¡No me voy a dejar con el bol de hecho! ¿Cómo me voy a dejar? ¡Hombre, qué lata! ¡Hombre, qué lata! ¿Cómo le va? ¡Paguetá no es como la gente! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Pasemos para adentro! ¡Sí! ¡Oye! ¡Voy a buscar las paletas! Llevo las estrellas, se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a verla... Aquí tiene que ser... ¿Aquí vive tu hermano? ¡Oh! ¡Sácate la vida cansita, brother! Oye, Nacho, ¿y tu hermano sabe que vienes? No, hace N tiempo que no hablamos. Uy, te encargo la sorpresita que le íbamos a dar, compadre. Espérenme aquí. Oye, Pascuala, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Tú estás poloreando? No, no sé. No, no, parece que no. ¿Cómo? ¿Sí o no? Ay, lo que pasa es que conocí a un gringo en Valdivia y... Pero fin, eso ya pasó. Ah, entonces... ¿No está ahí pololeando? No, po. Claro. ¡Me gustaría, me gustaría! ¡Sorpresa, Nacho! ¡El marido! ¡Me gustaría, me gustaría! ¡Me gustaría, me gustaría! ¿Estás lista? ¿Cómo te fue? Sí, bien, súper bien. Ay, fue tan emocionante. Trata de cabrón adelante, sea el domingo el que te acompaña a estas cuestiones. Ah, ¿cómo no llegó? Él me dijo que iba a venir. ¿Cuándo están listos los exámenes? Mañana. Entonces, olvídate del matrimonio hasta mañana. Sí. No quiero que tomes ninguna decisión. Ninguna decisión hasta no tener los exámenes en la mano. ¿Estás clarita? Sí, sí, ok. Ya vamos, perdido mucho tiempo en esta cuestión ya. Ay, no nos vamos a servir un cafecito. Ya vamos, niña. Sí. Sientémonos. Acaba de terminar la junta médica y ya tenemos un primer diagnóstico. Paraplegia. Andrés no va a volver a caminar. ¿Qué? No va. Yo no sé por qué mi dios le regala con larguesa Sombrero con tanta cinta, a quién no tiene cabeza. ¿A dónde va el güey que no haré, responde con prontitud? Si no te ni la contesta, prepárate la ataúd. La Fiera, una promesa de amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú conoces a Pedro Chamorro? Sí, sí, nos vimos en el funeral, se fue. Sí, en el funeral, y en mis sueños, señorita. Fernanda, yo quiero que de verdad cuentes conmigo. Lo que necesites, ten la confianza y pide, ¿verdad? Gracias. Y esa pinta, compadre, se parece al chino de Río. El chino de Río de la vega. Yo soy Santo Pamonde, algún día voy a ser DJ Santo. O sea, ¿tú también erías adicto de definirlo? ¿Dónde va? A mí directamente me gustaría proponerle un negocio. ¿Usted ha pensado una vez en asociarse con alguien? Me gusta la gente que dice las cosas sin pelos en la lengua. Pero, Chamorro, tiene muchas propiedades acá en cielo, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Chamorro es dueño de casi toda la isla? Sí. ¿La comida no se bota a los espejos? No, 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 lo que pasa es que el papá guarda la comida porque quiere preparar un refugio cuando se acabe el mundo. ¡Date callado, chalo! ¡Te vaya a comer a la cocina! Mira, Teresa, nosotros nos conocemos hace muchos años y que no voy a andar con las ramas en... Ni te lo voy a mandar a decir con nadie. Quiero que agarrí a tu mujer y a tu cabra chica y se vayan ahora mismo de esta casa. ¡Es que no los voy a dejar subir! ¡Ey! ¿Qué pasa? Suelta Catalina, queríamos hablar con usted. ¿Se puede, no? Yo tengo mucho tiempo. ¿Sabes, suelta Catalina? Es que necesitamos hablar con usted porque estamos teniendo muchos problemas por haberle ayudado. Yo estuve revisando la situación financiera de mi familia. Y la verdad es que no vamos a poder seguir apoyando tu proyecto de restauración. Me carga la onda, voy a scout. ¿Y qué vais a hacer? Voy a tomar un poco de sal. Abuelita, ¿te gustaría posar para mí? ¿Así? ¿Por qué no? ¿Y? Positivo. Felicitaciones. Domingo, vaya a ser un papi. Usted no va a subir eso barriendo. Porque sí lo hace. Yo misma lo demando. ¿Qué estás diciendo? Le doy plazo hasta mañana. Si la situación sigue igual, te demando, chamorro. Mi amor, cuidado, no te muevas. ¿Qué me está pasando, Fernanda? ¿Por qué no puedo mover mis piernas? Calma, estás recién operado. Quiero moverme y no puedo.